Se me metió su amor, tan de repente Me tienes atrapado y sin salida Porque te estoy amando simplemente Como jamás te amaron, como jamás te amaron En la vida ¿Qué tienes tu mirar? Tu forma de besar Que me ha embrujado Porque en ningún lugar Yo he sido tan feliz Como a tu lado Sin conocerte mucho Todavía Te convertiste en dueña Te convertiste en dueña De mi vida A mí ya no me importa No es el precio Tampoco si me quieres O me extrañas Porque te llevo amor De mis amores Como un puñal clavado Como un puñal clavado En mis entrañas ¿Qué tienes tu mirar? Tu forma de besar Que me ha embrujado Que me ha embrujado Te convertiste en dueña Te convertiste en dueña Te convertiste en dueña De mi vida Y así será Y así será ¡Volta a cierreña! ¡Volta a cierreña! ¡Volta a cierreña! ¡Volta a cierreña! ¡Volta a cierreña!